Un hombre abandonó a su presunto perro a un costado de la carretera de Texas y dos días después terminó en prisión. Y todo esto quedó grabado en un dramático video. El hombre identificado como Luis Antonio Campos, de 68 años, fue detenido dos días y acusado de crueldad animal por presuntamente abandonar a su perro, un husky, mientras conducía su jeep en el condado El Paso. Y luego de que estas imágenes se volvieran virales, una familia conmovida por el video decidió adoptar al perro husky, tan solo un día después.